¿Aquí te va? Acá estamos con la señora Gloria de Atru, una representante de Flores. Venimos de una reunión en el taller de Atru, bueno, aprendiendo conocimiento. ¿No, Gloria? Sí, coincidencia política. Exactamente. Así que bueno, les mandamos un saludito a todos. Divino. Sí, por supuesto, todas divinas. Con Ailín, como siempre, aquí está el cario. Amiga, Sofía, siempre, nosotras nos encontramos en algún lado. Como tiene que ser. Sí, pero nos juntamos para cosas buenas. Ah, siempre. Y siempre estamos en contacto también. Sí, sabemos que nos levantamos tempranito, un sábado, en vez de salir de parranda, ni de nada, nos portamos como unas ladies. Estamos haciendo acti mismo. Porque esto nos va a servir para nuestro futuro. Obvio, y para el futuro de todas. Ah, sí, de todo el Uruguay, de todas las chicas trans del Uruguay. De todas las chicas trans. Nos encontramos en el mercado de la abundancia para la señora Marcela Romero de Argentina, que le quiera dar la bienvenida a mi país. Mi vuelta, y decirte muchas gracias por el taller que nos están visitando, a todas las chicas trans del Uruguay, que nos va a servir. Y yo me la llevo, me llevo mucha información. No, bueno, gracias a ustedes, como siempre Uruguay, un país que amo, un lugar que me dio un montón de cosas. En primer lugar, quería conocerte, porque te sigo en el Facebook, porque te sigo, inspiro todo lo que haces, me parece excelente. Y cuando ahora armamos este encuentro, le digo a la compañera Uruguay, tiene que estar porque la quiero conocer. Me parece muy bueno el trabajo, casi la misma que hace de la población trans, no solamente de la piscina, sino de la situación en la cual se encuentra la comunidad trans. Y la verdad que estoy muy contenta de estar en Uruguay, con mi compañera de Astru, con las compañeras de Durango, de Maldonado, de Rivera, de todos lados. ¿Cerro Largo? Cerro Largo, las compañeras de... ¿Campesinas Rebeldes? Campesinas Rebeldes. Y con las chicas de Florida, de Paisandú, de Montevideo. La verdad que me siento muy contenta y poder compartir con ustedes este momento. Le damos un aplauso a Marcela. ¡Ley transa! ¡Ley transa! ¡Ley transa! ¡Ley transa! ¡Ley transa! ¡Ley transa! ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos cansadas! ¡Ley transa! ¡Ya, ya, ya! conciencia, memoria y resistencia conciencia, memoria y resistencia porque así le llaman a nuestras compañeras de Brasil y pensando gracias y espero que haya podido dejar algo de mi activismo en ustedes siempre hay que saber de que podemos estar en todos los lugares que es un derecho estar en todo ocupar los lugares de toma de decisión y acuérdense vamos por todo vamos por más y ni un paso atrás no vamos a dar ni un paso atrás ¿por qué? porque muchas compañeras dejaron la vida dejan la vida en esta lucha y nosotras somos afortunadas que podemos estar vivas y tenemos que exigir reclamar al gobierno al parlamento que se vote la ley integral trans en Uruguay ley trans ya punto punto